Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial. Hoy vamos a ver la primera parte de Lógica de Proposiciones. En el primer vídeo del enfoque lógico vimos que para definir una lógica había que definirlo mediante un lenguaje formal. Y que los lenguajes formales, pues siempre había que definir tres partes. El léxico, la sintaxis y la semántica, ¿de acuerdo? Hoy vamos a empezar con la lógica más sencilla que existe, que es la lógica de proposiciones. Y en esta lógica, bueno, pues en el primer vídeo, vamos a dividir en varios vídeos para que también se haga ameno y sencillo, bueno, pues en el primer vídeo lo que vamos a ver va a ser el léxico y la sintaxis. Y vamos a dejar la semántica para el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Y de ahí para adelante, bueno, pues veremos los métodos de inferencia y demás, y cómo se aplican esos métodos de inferencia dentro de la inteligencia artificial, los problemas de la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hoy vamos a, como digo, vamos a empezar por el léxico y luego ya, a continuación, veremos la sintaxis. Veréis que no es demasiado complejo, lo voy a intentar explicar despacito, luego simplemente tener en cuenta que hay veces que, bueno, pues utilizan ciertos nombres, pero en definitiva creo que es sencillo y se entiende bien, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a empezar por el léxico, y el léxico, pues como recordad que son los símbolos que vamos a usar dentro de la lógica proposicional, bueno, pues esos símbolos se dividen en tres conjuntos, por así decirlo, hay tres tipos de símbolos, ¿vale? Las letras proposicionales, los símbolos lógicos y los símbolos auxiliares. ¿Letras proposicionales? Bueno, pues se suelen utilizar letras, letras como su nombre indica, suelen ser letras del alfabeto, normalmente se utilizan de la P en adelante, P, Q, R, C, T, U, V, etc. Bueno, pues por un tema histórico, por motivo, por ejemplo, en castellano se utiliza así, en inglés, bueno, si veis documentos en inglés, suelen utilizar letras mayúsculas, en medio y minúsculas, pero da igual, en definitiva suelen ser letras, pues siempre empezando de la P hacia adelante, saltando, bueno, pues normalmente se suele saltar las vocales y demás, pero bueno, en definitiva, pues son letras, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué representan esas letras? Bueno, pues esas letras, aunque ya veremos luego la parte semántica, pero representan afirmaciones que pueden ser verdad o no, es decir, la afirmación de, bueno, pues, todos los hombres son seres vivos, por ejemplo, pues se puede representar mediante la letra P, es una afirmación y esa afirmación, pues se utiliza la P, o, no sé, decir, por ejemplo, todos los niños juegan en el parque, por ejemplo, los niños están jugando en el parque, o los caballos corren por la paradera, lo que sea, cualquier afirmación, siempre se utiliza para representarla una letra, y es, o sea, la afirmación entera, es decir, luego veremos en la lógica de primer orden, que lo que se puede hacer ya es dividir, es decir, vamos a utilizar para una sentencia, en lenguaje natural, pues varias letras y varias conectivas y demás, pero en lógica proposicional, la afirmación completa, o sea, todas las frases, se representa mediante la letra, y tienen que ser afirmaciones, es decir, tienen que ser cosas que en un momento dado, se puede determinar si son verdad o son mentira, por ejemplo, la moto es color rojo, bueno, pues puede ser verdad, puede ser mentira, tenemos una moto delante, y puede ser de ese color, o puede no ser de ese color, o puede que no haya moto, etcétera, etcétera, entonces, las letras proposicionales representan una afirmación que puede ser verdadera o falsa. Luego tenemos los símbolos lógicos, los símbolos lógicos se dividen ahí de tres tipos, Primero tenemos lo que se llaman las constantes lógicas, ¿vale? Aquí me he equivocado, creo que he puesto una tilde de novedad, pero bueno, constante, ¿vale? Constante es lógica, últimamente con las frisas a veces me trago una pata, pero bueno, constantes lógicas, ¿vale? Normalmente se suelen representar con T y F, de true o false, en inglés, pero normalmente representan pues verdad o mentira, ¿de acuerdo? Entonces, en un momento dado, si queremos representar que algo es verdad, se utiliza la T, y si queremos representar que algo no es cierto, que es mentira, se utiliza la F, ¿de acuerdo? Luego tenemos la conectiva monaria, que es este símbolo de aquí, ya lo hemos visto alguna vez, es la negación, ¿vale? La negación, es la negación lógica, aunque luego lo veremos en más detenimiento, y luego tenemos las conectivas binarias, ¿vale? Las conectivas binarias son conectivas que van a unir dos letras proposicionales, esta se llama monaria porque nada más modifica a una, ¿vale? No P, no Q, etc., ya lo veremos, y la conectiva binaria, pues, lo que hacen es combinar dos símbolos, ¿no? Se utiliza estos símbolos, este es el del I, el O, la implicación, perdón, el condicional y el bicondicional, ¿de acuerdo? Ahora lo veremos con más detalle, pero en definitiva, ahora mismo, lo que me interesa es que aprendáis los símbolos, ¿vale? Aparte de esto, de los símbolos lógicos, tenemos símbolos auxiliares. En definitiva, en la lógica de proposiciones, normalmente, entre todos los símbolos auxiliares, se suelen utilizar, entre todos los lenguajes, se suelen definir los símbolos de puntuación, para las comas, los puntos, los puntos, etc. Entonces, dentro de la lógica de proposiciones, se utiliza solamente un símbolo lógico, que es, símbolo auxiliar, perdón, que es el paréntesis, ¿vale? Y el paréntesis se va a usar, lo vamos a ver luego, para evitar ambigüedades y para alterar la precedencia, ¿de acuerdo? Pero en definitiva, es el único, o sea, estos son los símbolos, que es lo que me interesa, aquí está la lista, se utilizan letras, se utilizan estos símbolos de aquí, más estos de aquí, y se utiliza el paréntesis. Esos son todos los símbolos, todo el conjunto de símbolos que vamos a usar dentro del léxico, vamos, de la lógica proposicional, ¿de acuerdo? Y bien, esta es una tabla con todos los símbolos que en un momento dado pueden darse dentro de la lógica proposicional, como he dicho, ¿no? Simplemente lo he puesto en forma de tabla para que de esa forma creo que nos quede más claro. Y, bueno, pues simplemente estos son los símbolos más típicos que se suelen usar dentro de la lógica. Esto es lo que significa cada uno de esos símbolos. Este es el, bueno, pues la operación que realizan, el tipo de operación que realizan. Y esto son formas alternativas de poner lo mismo, ¿de acuerdo? Esos símbolos. Lo que pasa es que normalmente yo voy a utilizar esta nomenclatura, que creo que es la que se utiliza más, o la que más he visto en los libros de lógica y de diferencia artificial. Y esta, pues suele ser, bueno, un tipo de nomenclatura que he visto en otros libros, y bueno, por que lo sepáis, pues se aparece, que sepáis relacionarlo y sepáis lo que es, ¿no? Simplemente, bueno, pues empezamos por los símbolos, las constantes lógicas, verdadero y falso, ¿de acuerdo? T y F se suelen simbolizar como T y F, vienen de true o false en inglés. Incluso en castellano hay documentos, libros que utilizan true o false o utilizan T y F. También es muy típico, porque si venimos del mundo de la informática, utilizar el 1 y el 0, el 1 para verdadero y el 0 para falso. Y en lógica, es decir, en los documentos que son de lógica pura, en los libros de lógica pura suelen utilizar esta nomenclatura, la T o la T invertida para el verdadero y el falso, pero como eso no, bueno, en el teclado, sobre todo en este símbolo, pues no es fácil de localizarlo, ¿vale? O no existe ambos, pues resulta que, bueno, pues se utiliza, yo no voy a usarlo, voy a utilizarlo, lo que utilizan casi todos los libros, este y F, ¿de acuerdo? Luego, bueno, pues tenemos lo que es una afirmación en sí, que hemos dicho, las letras son afirmaciones, ¿vale? En definitiva, pues una letra, en este caso no significa lo mismo, es una afirmación, como hemos dicho antes, y simplemente lo he puesto porque me interesa sobre todo compararlo con las alternativas que vamos a ver en muchos libros, ¿no? Para empezar, la primera alternativa existe que en el mundo anglosajón, ingleses, americanos y demás, pues utilizan letras mayúsculas en vez de minúsculas, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso da igual, nos da igual. En definitiva, pues, ellos, bueno, pues si veis un libro inglés, pues vas a leer letras de mayúsculas y nosotros lo utilizamos, solo debemos utilizar letras minúsculas, pero da igual, significa lo mismo. Luego, es que hay veces, sobre todo en los libros de directo inicial, nos interesa, pues en vez de poner P, Q, R y demás, nosotros estamos tratando con cosas del mundo real. Y entonces, en definitiva, pues en vez de utilizar una letra solo, pues solo debemos utilizar una palabra. Y esas palabras se suelen escribir en minúsculas, ¿de acuerdo? Ya os digo que si se pueden poner las primeras mayúsculas, se pueden poner todas las mayúsculas, da igual, pero en definitiva, una palabra. Porque de esa forma, pues va a ser más fácil de leer y de entender lo que estamos expresando. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues esto es una forma un poco más larga, es decir, de un momento dado esto es más compacto, porque ponemos P, Q, R, tal, y va más compacto, pero esto es un poquito más largo. Me interesa una cosa muy importante, que es, esto no son cuatro letras de estas, ¿vale? Es decir, cuatro letras no pueden aparecer juntas, porque las letras tienen que conectarse a través de operadores, ¿vale? De conectiva, mejor dicho. Esto, si aparece así, es todo una misma cosa, ¿de acuerdo? Para la redundancia, esto simboliza todo una misma cosa. Como digo, pues hay veces que las frases se hacen muy largas, entonces, una alternativa que venís en muchos libros es que utilizan la P, por ejemplo, la P, Q, R, lo que sea, y debajo, en chiquitito, pues suelen poner, aquí he puesto una I, bueno, pero suelen poner a mejor cosa, o pueden poner árbol, o coche, o lo que sea, para que se sepa qué es lo que simboliza cada cosa. Y esa forma, bueno, pues es un poquito más compacta. Y también es relativamente fácil de escribirlo en los textos y demás, si lo veis por ahí escrito, pues es una forma bastante más compacta y al mismo tiempo bastante entendible. Yo, bueno, pues ahora con la lógica y demás vamos a utilizar esto, P, Q, R y demás, pero luego ya cuando veamos los razonamientos lógicos, cuando veamos ya cosas ya de inteligencia artificial pura, bueno, pues es posible que tienda más a utilizar este tipo de nominaturas que siempre aclara más las cosas, ¿de acuerdo? Siguiente, la colectiva monaria. Negación, ¿vale? Simplemente, ¿qué es lo que hace? Coge cualquier fórmula, cualquier expresión que pongamos, y la niega, ¿vale? Si esto es P, pues esto es no P. He utilizado el símbolo, este símbolo, que es el que aparece en el teclado, pero en la propia lógica, pues hay veces que no utilizan este símbolo, sino que utilizan estos otros, ¿vale? Yo lo he visto, he visto un poco, en la negación lo he visto un poco validar, ¿de acuerdo? O sea, es decir, parece que no hay tanto, tanto, tanto consejo, o sea, perdón, consenso. Este sí que aparece en muchos textos, pero bueno, y es fácil porque está en el teclado. Estos son, bueno, pues un poquito más difíciles, y a pesar de que lo he visto en muchos libros de lógica, pero bueno, para que lo sepáis. Espero que se vean bien. Esta es la P con una barra encima. Se utiliza mucho, por ejemplo, en textos de circuitería, lógica booleana, sistemas digitales, etc. Suelo utilizar, para negar, suelo utilizar la barra encima. También suelo utilizar la P', ¿vale? Es decir, la prima, la comilla, una comilla así, que es la parte derecha. Bueno, pues eso es una negación también de este. Este lo he visto mucho, por ejemplo, también en probabilidad. Cuando vemos temas de probabilidad, pues en muchos libros de probabilidad suelo utilizar este. Yo, de todas formas, incluso en probabilidad, voy a utilizar este tipo de nomenclatura para que luego el paso de probabilidad a la lógica sea, bueno, de aplicar lo que es la probabilidad a la lógica sea más sencillo, ¿vale? De entender. Pero bueno, se utiliza también este. Y por último, no sé si se verá bien, es la P, en vez de con este símbolo, ¿vale? Se suele utilizar la tilde, ¿vale? La tilde es el símbolo este que va encima de la ñ en el castellano. Es decir, este símbolo que es así como un pequeño rizo, ¿de acuerdo? Y ponerlo delante. Entonces, ese símbolo, bueno, sobre todo en textos, a veces, anglosajones y demás, pues lo he visto en vez de utilizar este. Pero da igual, como este se ve más claro, voy a utilizar aquel. Y además este lo he visto relativamente poco, bueno, pues voy a utilizar más aquel, ¿de acuerdo? Luego vienen las cuatro conectivas binarias, ¿vale? La conjunción, la disyunción, el condicional y el bicondicional. Como vemos, pues combina, o sea, es decir, perdón, conectan dos letras, ¿vale? Dos letras proposicionales, que no se haya nombrado, proposicionales, ¿de acuerdo? Entonces, la conjunción es el I, y la disyunción es el O. ¿Vale? En lógica se utilizan estos símbolos, lo que dije la otra vez. Esta es una A, ¿vale? Viene de ant, de inglés ant, I en inglés, la conjunción I, y es como una A, pero sin el palito en medio, ¿de acuerdo? Entonces, es P, I, Q. De esa forma lo digo, pues si acaso nos ayuda a recordar cuál es cuál. Y esta, P, O, Q, es la A, o sea, es este símbolo, perdón, dado la vuelta, y se utilizó porque en latín, el O, este O, esta disyunción se pronunciaba BEL, que era como una V, ¿vale? Y empezaba BEL, entonces, de ahí que, bueno, para esta se utilizase este símbolo y para este otro, que era la V, ¿no? Entonces, este es P, I, Q, y este es P, O, Q. A ver si de esa forma también, pues nos ayuda a recordar. Alternativa, como lo digo siempre, en los teclaros estos símbolos no suelen aparecer, nosotros en informática sobre todo utilizamos esto, ¿vale? El I y el O. Lo mismo, podéis utilizar los que os convenga para vuestros apuntes y demás. Pero bueno, yo os recomiendo que busquéis estos símbolos en, muchas veces en el Word, en el LibreOffice, en el OpenOffice y demás, pues tienen formas de insertar símbolos, ¿vale? Y bueno, pues los buscáis y los insertáis si queréis haceros vuestros propios apuntes o podéis utilizar los que, los que os parezco, ¿de acuerdo? Yo voy a utilizar estos, ahora en lógica, en probabilidad posible también los use, pero bueno, que si en algún texto y demás veis la alternativa, pues que sepáis de qué van, como siempre. Luego ahora tenemos el condicional y el bicondicional. Ambos tienen dos formas alternativas de decirse, el condicional se suele llamar también de a veces implicación, ¿vale? Y el bicondicional se suele llamar equivalencia, ya vimos la equivalencia, esto tiene que ver con el término de equivalencia que vimos en el último vídeo. El condicional se suele expresar de esta forma, periflechita q, y se lee como si p, entonces q. Ya os lo dijimos, que bueno, las implicaciones, las inferencias, como veis esto tiene mucho parecido con lo que vimos de la inferencia y demás, y entonces decíamos, las inferencias suelen ser unas reglas si y entonces, entonces bueno, pues es lo mismo. O sea, esto se suele leer si p, entonces q, vale, si se da p, entonces se da q. Y bueno, pues también se suele, como alternativa, aunque aquí no se ve porque el símbolo va a salir muy chiquitito y no se va a ver, pero bueno, simplemente este símbolo de aquí es el mismo que de aquí, pero la fecha que tiene solamente una línea horizontal tiene dos líneas horizontales, ¿de acuerdo? En el bicondicional sí que me ha salido más grande y creo que se ve mejor, pero bueno, es lo mismo. Es decir, ese mismo símbolo es una flecha, en definitiva, o que sea con una línea horizontal o con dos, es una flecha, ¿de acuerdo? En el bicondicional o equivalencia, bueno, pues es una flecha que tiene una doble flecha, tiene flechas en un líneo horizontal con flechas en los dos sentidos, y se ve p, si y solo si q. Realmente esto lo que simboliza, la equivalencia lo que simboliza es que realmente son como dos condicionales, es decir, es una abreviatura de dos condicionales, el condicional si p, entonces q, y el condicional si q, entonces p. Y entonces, en una forma de abreviar ambos dos, lo que estamos diciendo es que uno es equivalente al otro, ¿vale? Porque si uno implica al otro y el otro implica al uno, pues en definitiva es lo mismo, por eso ahí viene lo de la equivalencia, y entonces se dice, como en matemáticas, ¿no? p, si y solo si, q. O sea, si se da p, p se da solo si, si se da q, y al revés, ¿no? Formas alternativas, ya vimos una en el último vídeo, el símbolo igual pero con una línea más, o como decía antes, una flecha igual que allí, pero con dos líneas horizontales en vez de una, ¿de acuerdo? Y por último ya, simplemente por completar la tabla, pues he puesto lo que son los corchetes, o perdón, los paréntesis, corchetes sería la forma alternativa de mostrarlo, o sea, nosotros vamos a usar paréntesis o corchetes, da igual, muchas veces lo de usar paréntesis o corchetes, es porque a veces aclara, cuando escribimos fórmulas que tienen muchos paréntesis, pues a veces poner corchetes aclara las cosas mejor, ¿de acuerdo? Entonces vamos a usar paréntesis y corchetes, pero da igual, es lo mismo. ¿Qué significa? Lo mismo, es decir, el corchete o el paréntesis no tiene, no modifica realmente el significado para nada, lo único que sí que vamos a usarlo, que para eso es para lo que se usa, para cambiar la precedencia. ¿Qué es lo que significa esto? Aunque luego lo veremos. Estos operadores, ¿de acuerdo? Tienen un, o sea, algunos tienen mayor precedencia que otros, entonces, para alterar esa precedencia, bueno, pues se usan los corchetes, también se usa a veces para agrupar y de esa forma visualmente ver las cosas mejor y demás, pero en definitiva, bueno, pues como digo, son símbolos de puntuación, son símbolos de red, no son realmente ni siquiera necesarios dentro de la lógica, pero bueno, se utilizan mucho pues para aclarar las cosas, ¿de acuerdo? Bien, pues visto el léxico, ahora vamos a ir con la sintaxis. Con la sintaxis vamos a ver cinco cosas, ¿vale? Ahora las vamos viendo poquito a poco, aunque bueno, son bastante sencillas. La primera es lo que es una sentencia atómica, ¿vale? Que es, por así decirlo, la afirmación más pequeña que se puede hacer, por eso la sentencia más pequeña que se puede construir con este lenguaje, la lógica proposicional, y tiene dos nombres alternativos, ¿vale? En vez de sentencia atómica, hay veces alguna gente lo llama fórmula atómica, dentro del mundo de la lógica se suele llamar más fórmula atómica, pero nosotros como normalmente en el mundo de la sintaxis artificial, pues como realmente lo de fórmula queda un poco raro, pues se suele utilizar más sentencia que es algo más real con lo que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Sentencias atómicas. Y también se suele utilizar el nombre de literal, ¿vale? Un literal, si lo escucháis, bueno, pues es algo parecido. Hay un matiz, lo explicaré, pero bueno, normalmente si escucháis literal que sepáis que normalmente se refiere a sentencias atómicas. Como digo, las sentencias atómicas son las sentencias más chiquititas, que luego lo veremos, las sentencias más chiquititas, que es el 40. Luego tenemos lo que serán las sentencias, fórmulas, lo mismo, como veamos arriba. Hay algunos libros que le llaman sentencias compuestas, fórmulas compuestas, por el hecho de que estas son atómicas, etc. Pero da igual, en definitiva, nosotros vamos a utilizar el nombre de sentencia, que creo que es el que más entiende. Luego vamos a ver una serie de cosas sobre la implicación, luego vamos a ver el tema de la precedencia, que ya antes se ha adelantado algunas cosas, y por último, lo que se suele hacer dentro del mundo de los lenguajes, a la hora de formalizar el lenguaje, se suele expresar notación BNF. Si no conocéis la notación BNF, es realmente sencilla, o vais a la Wikipedia o cualquier sitio de estos, o lo buscáis en internet, y la buscáis porque es una forma de expresar sintaxis muy sencilla. Hay una más compleja, que se llama EBNF, de Extended BNF, pero en definitiva, EBNF, pero normalmente para la sintaxis, en este caso, las lógicas, como son muy sencillas, podemos utilizar la notación BNF, que es la que más se utiliza, la que casi todo el mundo utiliza, para definir lenguajes de programación y lenguajes formales, y vamos a ver la notación BNF de la lógica procesal, que como veréis es bastante sencilla. ¿De acuerdo? Pues una sentencia atómica, o fórmula atómica, o literal, pues es una única letra proposicional, o una constante lógica, es decir, una P, una Q, una R, o la T o la F. ¿De acuerdo? Eso es, claro, es lo más pequeño que se puede expresar, es decir, nosotros en un momento dado, si lo que estamos diciendo, una serie de afirmaciones, pues lo más pequeño, por así decirlo, que se puede afirmar dentro de la lógica de proposiciones, pues es, como decíamos antes, una frase entera, pues simbolizándolo por una letra, y en la letra esa es lo más pequeño que se puede simbolizar. Esto tiene su importancia cuando lo comparemos luego con la lógica de primer orden, en el cual lo más pequeño que se puede simbolizar con la lógica de primer orden no es una frase completa, sino son partes de las frases, ¿no? Y ahora nos vamos acercando al lenguaje natural, se empieza a complicar la sintaxis, y entonces, bueno, pues ahí forma, tiene más potencia. Pero, bueno, dentro de la lógica proposicional, es solamente una letra proposicional o una constante lógica. Hemos dicho antes que también se utiliza el término literal, y existen dos tipos de literales, literales positivos y literales negativos. El término literal positivo simplemente es una afirmación, en este caso, por ejemplo, la P, ¿vale? Eso sería un literal positivo. También lo sería, por ejemplo, la T de True, ¿vale? La verdad también sería un literal positivo. Pero también existen los literales negativos, en este caso, el literal negativo, el False, la F, sería un literal negativo, pero también cualquier negación de un literal positivo, ¿de acuerdo? Esto incumple un poquito, por eso decía que había un cierto batiz que decía que una fórmula atómica o la especie atómica es una única letra proposicional o una constante lógica. Esto realmente ya no sería una sola letra. Pero, bueno, como digo que literal, cuando dicen solo literal, se suelen referir a algo lo más pequeño que se puede representar dentro de lógica de proposiciones, pues hay veces que tanto una afirmación como su negación se suele tratar a veces como eso, lo más pequeño. Y entonces, bueno, pues se suele llamar literal positivo y negativo. Y a veces también la F, que tengamos en cuenta que claro, que es solo un símbolo, se suele llamar también literal negativo, o sea que por eso lo he incluido. Pero en definitiva, da igual. Esto es simplemente el nombre que tiene y sobre todo para compararlo con las sentencias, que son realmente lo que nos va a importar dentro de la lógica proposicional, es expresar no solamente una afirmación, sino, pues, combinaciones de las afirmaciones, como veremos en la continuación. Así que, bueno, vamos a verlas. Sentencia o fórmula. La sentencia realmente es, bueno, pues, una expresión dentro de la lógica proposicional, una expresión que nos permita, bueno, pues, expresar, efectivamente, expresar, pues, conceptos del mundo real, ¿de acuerdo? Entonces, una sentencia puede ser desde una fórmula atómica, como hemos visto antes, A, T, F, P, Q, R, etcétera, o sea, por ejemplo, el caballo blanco, la moto, perdón, corre mucho, lo que sea, o la moto es verde, o el chico tiene 20 años, cualquier expresión, cualquier afirmación, mejor dicho, bueno, pues, se puede expresar con una fórmula atómica. Cuando empezamos a combinarlas, ¿vale? Pues, podemos, pues, tenemos ya sentencias un poquito más complejas. Por ejemplo, una sentencia también puede ser una negación de una fórmula, y aquí ya no solamente pongo fórmula atómica, sino una fórmula. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, aquí estamos negando una fórmula atómica, ¿de acuerdo? En la negación de P. También puede haber una doble negación, ¿vale? No, 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 Q, ¿vale? Ya veremos que luego en la semántica, pues, eso tiene sentido. Y entonces, bueno, pues, se puede hacer una negación de una negación, por ejemplo. También se puede negar, por ejemplo, el símbolo lógico, o cualquier otro símbolo lógico, ¿vale? La T o la F, en este caso, coge la T. Pero también se pueden negar sentencias más complejas. Estos serían, por así decirlo, negaciones de sentencias, fórmulas atómicas, prácticamente, pero se pueden negar, como vemos aquí, negaciones, esto será la negación de un condicional, y estos son negaciones ya de expresiones más complejas, ¿de acuerdo? En todo caso, la negación de una fórmula. O también puede ser, pues, una conjunción, disyunción, condicional o bicondicional de dos fórmulas, ¿vale? Como hemos visto aquí, es decir, pues, R y Q, R y Q o no P, ¿vale? R, si R, entonces P, entonces Q, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, como veis, estamos utilizando los paréntesis ¿para qué? ¿Para qué? Pues para que no haya ambigüedad, ¿vale? Es decir, ¿qué sería? R implica P y eso, todo eso implica Q, o R implica P implica Q. Entonces, bueno, pues utilizamos los paréntesis para quitar, era otra de las funciones que tenía los paréntesis, alterar la precedencia y, por otro lado, evitar las ambigüedades. Entonces, bueno, como vemos, pues se pueden ir combinando. Aquí, por ejemplo, tenemos una negación dentro de otra que sería una disyunción y, a su vez, tenemos una conjunción de todo ello, etcétera, etcétera, ¿no? Se pueden ir combinando y, entonces, toda esa combinación son sentencias. Es lo que se dice en lógica una sentencia. Y una sentencia, bueno, pues es una combinación de afirmaciones, de alguna forma, y que cada una de ellas, luego, se van a utilizar, pues, se puede utilizar, pues, en razonamiento lógico, pues, para hacer precisamente eso, el razonamiento y poder hacer incluso aprendizaje y hacer cosas bastante curiosas, ¿de acuerdo? Así que, nada, simplemente que sepáis que se llaman sentencias y, bueno, pues vamos a ver la implicación que tiene, bueno, unas peculiaridades que me interesa que sepáis, ¿de acuerdo? La implicación se suele llamar también regla o se suele llamar sentencia y, entonces, estos nombres suelen utilizarse mucho más en inteligencia artificial y muy poco en lógica, ¿de acuerdo? En lógica se suele utilizar condicional o implicación. Pero, en el mundo de la inteligencia artificial, pues, por motivos que luego tienen que ver, pues, con los lenguajes lógicos, con el prólogo y demás, bueno, pues se utilizaba también mucho el nombre de regla o sentencia y, entonces, además nos va a ayudar mucho a entender lo que es y cómo funciona, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos que se simuliza de esta forma y cuatro, bueno, cuatro nombres que se suelen utilizar también mucho estos sí que se utilizan mucho tanto en lógica como en inteligencia artificial y que sepamos bien que son cada uno. La P, en la parte izquierda, se suele llamar también premisa o antecedente, ¿vale? En algunos casos, a veces, también se utiliza la palabra hipótesis. Pero, en definitiva, es la premisa o los antecedentes de la implicación, ¿vale? O de la regla. En cambio, la Q, que es la parte derecha, es la conclusión o consecuente, ¿vale? Ya vimos, ya lo vimos en el vídeo anterior cuando estuvimos hablando de la consecuencia, ¿vale? Vimos una, vimos un, un, una nomenclatura, o sea, unos símbolos parecidos a estos, ¿de acuerdo? Yo dije, no quiero vincularlo a ninguna lógica en concreto. Y entonces, bueno, en lógica, para expresarlo sin basarte en ninguna lógica en concreto, puedes utilizar los símbolos que vimos. En cambio, ya en lógica proposicional, bueno, pues, se utiliza este símbolo en concreto, ¿vale? Entonces, a la P, recuerdo, se le llama premisa o antecedente, y a la Q se le llama conclusión o consecuente. Si queréis recordaros un poco, P, premisa, ¿de acuerdo? P de premisa, y Q es un símbolo K, por así decirlo, que concuerda con conclusión o consecuente, ¿vale? Con la C, C, Q, y P con premisa, ¿de acuerdo? Son reglas mnemotécnicas, por lo menos a mí me sirven para recordar los nombres, ¿de acuerdo? Yo soy, los nombres tengo siempre bastantes problemas con recordarlos, tengo que estar siempre rememorándolos y recordándolos para que no se me olviden. Pero, bueno, que en definitiva, simplemente son una serie de nombres que se utilizan dentro de la implicación y que van a usarse mucho dentro del mundo de la lógica y de la inteligencia artificial, pues para que lo tengáis claro, ¿de acuerdo? Y llegamos a la precedencia, lo que os decía, hay algunas, por así decirlo, algunas, bueno, conectores, operadores, como lo queramos llamar, que tienen mayor precedencia, es decir, que hay que aplicarse, tienen que aplicarse antes. Esto es como en las matemáticas, si venís del mundo, yo creo que es de todo el mundo en el colegio, hemos aprendido lo de que antes se multiplica, que se suma y cosas así, ¿no? En una misma expresión, si hay multiplicación y se suma, pues primero hay que multiplicar o dividir y luego hay que sumar y restar. Bueno, pues esto es un poco lo mismo, es decir, primero lo que hay que aplicar son las negaciones, luego hay que aplicar las conjunciones, es decir, las conjunciones tienen más fuerza, más potencia, que las disyunciones, ¿vale? Luego ya, como digo, las disyunciones, luego ya, por último, el condicional, y lo último de lo último, el bicondicional, porque en definitiva, el bicondicional son como dos condicionales, ¿de acuerdo? abreviados. Entonces, en definitiva, bueno, en algunos libros de lógica dicen que el condicional y el bicondicional tienen la misma precedencia, incluso yo he llegado a ver en algunos que dicen que la conjunción o la disyunción tienen la misma precedencia, cosa que no me parece muy lógico, porque crean, bueno, pues gramáticas ambiguas. Entonces, lo mejor es aplicar estas reglas de precedencia de forma que en una expresión, pues, sepamos que primero, 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 lo que tenemos que aplicar son las negaciones, luego ya las conjunciones, disyunciones, condicionales y condicionales. De esa forma, las expresiones dejan de ser ambiguas. ¿Que siguen siendo ambiguas o queremos evitar que es ambigüedad? Pues se utiliza a veces paréntesis, ¿de acuerdo? Lo que hemos visto antes. Pero los paréntesis no solamente evitan la ambigüedad, sino además también alteran la precedencia. Es decir, si nosotros metemos, por así decirlo, tenemos una conjunción y esa conjunción, como antes, la ponemos dentro de un paréntesis y luego de fuera, es decir, le ponemos una negación, pues primero, claro, hay que aplicar lo que hay dentro de los paréntesis. Hay que aplicar primero la conjunción y luego ya la negación, ¿de acuerdo? de la conjunción. Si no, bueno, pues estaría solamente negando el primer término de la conjunción. Entonces, importante también, para evitar en un momento de ambigüedades, se evalúa siempre de izquierda a derecha. Acordado de la expresión que hemos visto antes, el doble condicional, ¿vale? El P implica Q implica R. Bueno, pues si no hubiese paréntesis, se aplica, siempre se evalúa primero de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, simplemente que lo tengáis claro, cuando se define un lenguaje, siempre un lenguaje formal, hay que definir la precedencia y la forma de desambiguar las expresiones. Y, bueno, aún así, de todas formas, utilizaremos los paréntesis lo máximo posible para que no haya dudas, ¿de acuerdo? Y como dije al principio, bueno, del bloque de la sintaxis, bueno, pues esta es la notación BNF. Aunque ya no hayáis visto nunca la notación BNF, creo que se entiende bastante bien. Yo he utilizado una serie de símbolos, la notación BNF, bueno, se puede utilizar, hay gente que utiliza, en vez de la fecha esta, se utiliza a lo mejor dos puntos, dos puntos igual, y cosas así, pero igual. En definitiva, esta es, esto es la lógica proposicional, mejor dicho, el lenguaje de la lógica proposicional, bueno, pues expresado en notación BNF, como veis, poquita cosa, ¿no? En definitiva, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, pues una sentencia, ¿vale? Se compone o de sentencias atómicas, o de sentencias complejas, ¿vale? Aquí tenemos la definición de lo que es una sentencia atómica y de lo que es una sentencia compleja. Sentencia atómica, es o T o F o cualquier letra, ¿no? Es decir, una constante lógica o una letra proposicional, ¿vale? Eso se simboliza, la lista, por así decirlo, de cosas que puede ser dentro de la notación BNF, se simboliza con una barra, ¿vale? Esto significa una T, una F, una P, una Q, una R, lo que sea, ¿de acuerdo? Las letras que sean, ¿de acuerdo? Luego aquí, bueno, por las sentencias complejas, pueden ser varias cosas. Primero puede ser que una sentencia dentro de, dentro de paréntesis, daros cuenta que esto es una, lo que decían algunos de los vídeos, esto es una decisión recursiva, ¿por qué? Porque aquí estamos poniendo sentencias, sentencias colólogas, que lo tenemos definida aquí. Entonces, luego quiere decirse que aquí dentro puede haber una sentencia atómica o una sentencia compleja. Entonces, de forma recursiva, se van, se van, definiendo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué puede ser? Bueno, una sentencia compleja puede ser una sentencia entre paréntesis o una sentencia entre corchetes, ¿de acuerdo? También puede ser una negación de una sentencia, puede ser una conjunción, puede ser una disyunción, una implicación o una equivalencia, ¿de acuerdo? Para que veáis, en notación BNF hay que distinguir los que son símbolos propios del lenguaje de los que son, por así decirlo, cosas que se utilizan para establecer la notación. Aquí yo lo que he hecho ha sido, espero que se vea bien, que los símbolos que utilizamos dentro del lenguaje los he puesto en rojo, ¿de acuerdo? Y el resto de cosas los he puesto en negro, ¿no? De esa forma, bueno, para que veáis que en definitiva el lenguaje como tal son en definitiva los que hay en rojo, los símbolos que hay en rojo y lo demás pues normalmente son formas de expresar la gramática, ¿de acuerdo? Y aquí, bueno, pues he puesto la precedencia como he dicho, negación, conjunción, disyunción, implicación y recondicionado, ¿vale? La equivalencia. Bueno, y esto, pues como veis, el lenguaje lógico, el proposicional es muy sencillito y se puede definir en unas poquitas reglas de notación BNF y, bueno, que se entienden bastante bien, ¿de acuerdo? Y de momento esto es todo, no quiero avanzar mucho más, luego en el próximo vídeo ya veremos la semántica y no he puesto muchos ejemplos porque ya luego con la semántica pues vamos a poder ver ejemplos más reales, entonces simplemente quería hablar del léxico, de la sintaxis, luego ya en el siguiente vídeo veremos la semántica y veremos ejemplos ya más reales, ¿de acuerdo? Es una introducción a la, en definitiva, las herramientas, el lenguaje que vamos a tener que utilizar en lógica proposicional, ya en el siguiente vídeo lo que vamos a parte de la semántica pues lo que nos interesa es ver cuáles son las herramientas, aquellos, bueno, aquellos sistemas de inferencia, aquellos sistemas que nos permitieran hacer razonamiento, métodos de inferencia y demás, que en un momento dado bueno pues son los que nos va a interesar sobre todo a la hora de hacer, de utilizar la inteligencia artificial o usarlo dentro de la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Definir reglas y definir y definir formas que en un momento dado nos permitan bueno, he hecho reglas y demás y formas que nos permitan en un momento dado pues obtener nuevos hechos a partir de esas reglas y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sabéis, si os hago el me gusta que participéis y colaboréis, que dejáis comentarios, ¿de acuerdo? También si os ha gustado el vídeo le hacéis a me gusta, recordaros suscribiros al canal para recibir todos estos vídeos, acordaros que estoy ahora publicando tres vídeos a la semana, lunes, miércoles y viernes, los lunes es de búsqueda en grafos, los miércoles es de probabilidad, el enfoque probabilístico y los viernes estoy publicando los vídeos del enfoque lógico, voy a ver si puedo seguir con este ritmo y espero, bueno, pues que de esa forma podamos avanzar en los tres enfoques y dentro de poco viendo algoritmos, ya dentro de muy poquito, viendo algoritmos de los tres enfoques y los vemos los tres a la vez, ¿de acuerdo? Si tenéis cualquier duda y demás, ya sabéis, lo dejáis en los comentarios o contactáis conmigo. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo, así que, ya sabéis, estudiar mucho y aprender mucho y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!